¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, el primero en presentar su informe de rendición de cuentas fue el superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. El funcionario expuso el trabajo efectuado por el organismo durante el 2015. Resaltó, por ejemplo, la elaboración de algunos productos audiovisuales y también la conformación de talleres para promover derechos de participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Hay que señalar que la comparecencia se desarrolló sin la presencia de algunos asambleístas de oposición. Estos talleres permitieron capacitar de manera directa a 2.468 líderes entre estudiantes secundarios, universitarios, funcionarios públicos, ciudadanía, así como indirectamente asiento de organizaciones sociales cuyos dirigentes replicaron y socializaron la capacitación recibida. Quien también compareció ya y de paso presentó una propuesta de enmienda a la constitución para mejorar los procesos de judicialización de los delitos de violación a los derechos humanos fue el fiscal general del estado Galo Chiriboga. Implique que puedan ser estas personas procesadas en ausencia, igual que ocurre con los casos de delitos patrimoniales del estado. En temas electorales tenemos que señalar que la reunión que mantuvieron algunos políticos de oposición en Cuenca continúa generando reacciones. Tanto asambleístas de oficialismo como de oposición analizan el tema. Lo que hacen es plantear alternativas al país y sobre esas alternativas políticas pues generar una discusión, eso me parece que es lo más sano. Entre julio y agosto del dos mil dieciséis se conocerá quien será el candidato a la presidencia de la república. Esta ronda de comparecencias culminará en pocos minutos más con la presentación del informe de rendición de cuentas del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Obviamente en la noche les tendremos todos los detalles. Muy buenas tardes. Gracias.